Tenemos un ministerio grande Pero empecé a sentir una desesperación por Dios Empezamos a sentir una desesperación de orar por enfermos que nos sanaban Empezamos a sentir la desesperación De que no veíamos cosas sobrenaturales, de que no veíamos bautizos del Espíritu Santo Pero teníamos una iglesia grande Empezamos a sentir la necesidad y la desesperación De que la palabra de Dios empezara a afectar Los corazones de la gente inconversa No lo veíamos Y yo no sé en qué momento, pero yo Tuve que comprar unas pastillas para la presión alta que se me subía Y no se estabilizaba Los cardiólogos me dieron unas pastillas Y tuve que ir a la farmacia a comprarlas Cuando yo fui a la farmacia Me di cuenta de que el precio de esas pastillas eran muy altas Y yo me pregunté cuánta gente está enferma del corazón De la presión Cuánto dinero gasta Y no solamente eso, sino en el rato que yo fui a comprarlas Había una gran fila también de enfermos De personas que llegaron a comprar medicina Y yo vi cómo costaban En un ratito yo vi cuánta gente estaba pagando mucho dinero por medicinas Y dentro de mí empiezas a sentir una desesperación Porque tú dices Yo conozco a alguien Que ese libro dice Que murió en una cruz Y fue herido Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Y dice y por su llaga fuimos nosotros curados Pero no lo veo Señor Yo empecé a contagiar a estos muchachos Yo empecé a tener pláticas Tenemos un equipo como de 20 personas De tiempo completo Yo empezaba con ellos y les decía Y derramaba mis lágrimas En mis reuniones con ellos Y les decía Tengo desesperación Creo que tengo una depresión espiritual Pero algo me está pasando adentro de mí Tengo la necesidad de buscar Y tenemos la necesidad de buscar Al Espíritu Santo Yo no sé si aquí tengan la necesidad Pero yo recuerdo en nuestro inicio En nuestro inicio Cuando yo apenas comenzaba a predicar Que un hombre me dijo Tú no sabes predicar Y le dije Pues no Entonces yo fui con mi papá a Dios Y le dije Señor Porque ese si sabe predicar mucho Y yo no sé predicar mucho Y fue mi oración Empezó a cambiar Nunca te has sentido desesperado Frustrado Porque muchas veces Dios bendice a unos mucho Y a uno no es bendecido No es envidia Pero tú dices Pero tú dices ¿Por qué Señor? Y después me di cuenta Que ese hombre Que tenía la iglesia más grande En la ciudad de México Todo el día se encerraba Leyendo ese libro No salía Y me di cuenta El por qué estaba más ungido que yo Y en las noches Porque yo trabajaba Y pastoreaba en mi inicio Yo fui Buscar a Dios Me quedaba en mis madrugadas En las noches Porque cuando tú quieres encontrar a Dios Y tienes hambre de Dios Y tú dices Es que mi trabajo Yo tenía un trabajo Donde me absorbía casi todo el día Pero no me absorbía en las noches Y pagaba el precio en las noches Quiero que vayas conmigo a un salmo Salmo 63 Hay dos versículos Que a mí me gustan mucho De un hombre que Tenía la misma enfermedad De hambre Que yo Y que algunos Que no han dicho nada Pero que están aquí Y que Y que Y que lo están descubriendo Que están desesperados también Yo ahorita voy a Voy a Escucha bien Con la ayuda del Espíritu Santo Voy a Voy a descubrir A muchos Que están desesperados Allí En ese asiento Como Israel Que está desesperado Porque quiere cambiar Y sabe que su única esperanza Es Dios Pero David Estaba desesperado Desesperado Por ver Su poder Yo quiero ver Su poder Yo quería ver Su poder En la predicación Yo quería ver Su poder Me recordaban Mis inicios Dice Dice Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene que Mi alma Tiene que Mi carne Mi carne Mi carne Mi carne Mi carne ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escuche bien Para que la carne Empiece a anhelar A Dios Es que algo está pasando Porque la carne Dice Gálatas Y dice Romanos 8 Y dice Gálatas 5 Es enemiga De Dios O sea para que la carne Empiece a anhelar A Dios Está pesado Pero ya cuando Dice David Aún mi carne Te anhela Es que Tu carne Te quiere A Dios Es que Tu carne Está Tiene una necesidad Es que Tu carne Tiene Un anhelo Tiene un deseo Tiene una desesperación Que quiere ir No sé a dónde Si a mí me dijeron En Toronto Va a caer Un avivamiento Otra vez Se va a juntar Todos los hombres Más ungidos Pues no sé Cuánto cueste Pero yo quiero Ir a Toronto Cuando yo le dije Eso a Dios Señor yo quiero Ir a Toronto Porque me encontré A dos hombres Una mujer Y un hombre Una mujer Que se sentó Enfrente de mí Que tiene la unción Profética Y me dijo Tú tienes Tú tienes Que estar En Toronto Yo le dije Señor Yo quiero ir A Toronto Yo y mi esposa Queremos ir A Toronto Tú tienes Que poner Los medios Tú tienes Que poner Los medios Tú tienes Que poner Los medios Los medios Porque el nombre Porque el hambre Mueve la mano De Dios Sí La sociedad La aleja Escucha, la mano de Dios se mueve a través de los hambrientos ¿Quieres que suceda algo en tu vida? ¿Quieres que suceda un cambio? ¿Quieres que suceda un milagro? Se necesitan hambrientos y los hambrientos le buscan de madrugada, no le buscan por la mañana a las 10, 11 de la mañana Los hambrientos le buscan de madrugada y David dijo mi alma tiene sed, de madrugada te buscaré Aún mi carne te anhela dice en tierra seca y árida donde no hay agua ¿Para qué? ¿Por qué tenía sed? Dice porque quería ver su poder, tu gloria así como te he mirado en tu santuario Yo recordaba aquellos días iniciales cuando yo quería ver el poder de Dios manifestado en la predicación Y Dios y me encontré un versículo que está en Éxodo 32 o 33 donde dice la escritura que Israel fue arrastrado prácticamente por Dios Voy a poner un ejemplo ven Israel dice que Dios lo agarró a Israel así y lo agarró así dice me llevó a Israel y me hizo chupar Me hizo chupar del aceite del duro pedernal y lo hizo que chupase aceite en la mañana yo hablé del aceite Se necesita unción para poder predicar y hay veces que solamente decimos pues vamos a tomar un curso Un curso de un curso de predicación que nos enseñe a alguien no, 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 no quieres predicar ungido Necesitas chupar aceite pero necesitas chupar ¿Sabes cómo le hacía? Dios llevó a Israel y se lo llevó a la roca Al duro pedernal y lo hizo chupar pues yo las madrugadas con mi hambre iba ahí a mi lugar secreto y ahí chupaba Y le decía a mi Biblia Señor aquí hay aceite, aquí hay aceite, aquí hay aceite, aquí hay aceite, dame aceite Dios chupaba el aceite Porque tienes hambre Hambre de ver el poder de Dios en la predicación Hambre de ver a Dios en el poder Nosotros queríamos ver a Dios en el poder de las sanidades Este joven así como tú él oíste su testimonio Él oró por un grupo de jóvenes Yo quiero que les narres a los hermanos ¿Qué hiciste con tus adolescentes la última vez que viste como ellos usaban lentes? Lo que sucedió era que en una clase de un domingo Ese día tenía yo, estaba lleno el salón Pero vi una gran mayoría de chavos, de niños Que tenían lentes gruesos Que yo veía sus ojos grandes de lejos Y a mí entró, dentro de mí entró una indignación Me molesté de tal forma Que en ese momento yo les dije y los confronté a todos Les dije, ustedes no tienen que tener lentes Así no es como Dios los creó a ustedes Porque Dios hace y hace las cosas perfectas Pero ustedes tienen lentes y están gruesos Yo desde lejos, yo veía sus ojos grandes Aumentaba los ojos de los niños Les dije, ustedes quieren ser sanos Y todos los niños sí, porque Todos los niños no querían usar esos lentes Y les dije y les reté a los niños Quieren ver a Dios Quieren ver como Dios sana Quítense los lentes, vamos a orar Y puse a todos los chavos que estaban alrededor de ellos a orar Y empezamos a orar y los dirige en una oración Y cuando terminamos de orar Ellos tenían sus manos sobre sus ojos Y cuando terminamos de orar les dije Quítense sus manos Y en la cuenta de tres abran sus ojos Se quitaron las manos y yo les dije Uno, dos, tres, abran sus ojos Y los niños abrieron sus ojos Y empezaron a llorar ¿Sabes lo que hicieron ellos? De tanto llorar De tanto lo que estaba sucediendo ahí Yo anotaba cosas en el pizarrón Que tenía yo en mi espalda En la parte de atrás del salón Y ellos lo veían y lo leían Y lloraban los chavitos Porque ellos aún con lentes Tenían que leer la Biblia aquí Con los lentes gruesos Ellos dejaron, quitaron sus lentes Y me entregaron sus lentes Y ahí los tengo yo en mi casa Como testimonio para recordarme a mí Que Dios es real Escucha Si tú le preguntas a Israel Si fue eso obra de la casualidad Solamente porque lo quiso hacer Te vas a dar cuenta que no Que noches enteras En su cuarto Solo Él tuvo que llorar Derramar lágrimas Y decir Señor Quiero ver tu poder Los hambrientos gimen Claman Me acuerdo de un salmo Que este mismo hombre Compuso Un salmo que muchas veces Hemos nosotros hecho Cantos de él Y lo hemos hecho poético Y los hemos hecho así Medio sentimental Pero que tiene Es un salmo de hambrientos Salmo 42 El salmo 42 Habla de un animal Pero hambriento Sediento Y dice como el siervo Brahma David Se empieza a narrar El bramido De un animal Dice Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios No tiene sed De dinero No tiene sed De trabajo No tiene sed De prosperidad Tiene sed De Dios O sea Cuando esta nación Empiece a tener sed De Dios No sed De trabajar No sed De dinero Algo está pasando Cuando eso Empiece a pasar En tu vida No es depresión Es Dios Y yo creo Que Dios Va a llevar A este mundo A una desesperación Porque el dinero No sacia El dinero Causa un vacío El trabajo Causa un vacío Yo pasé Dos años En depresión Yo tenía Una empresa Grande Yo ganaba Mucho dinero Una gran cantidad De dinero Tenía una empresa Grande Tenía cuatro negocios Mi empresa Me dejaba Mucho dinero Cuando Dios Me dijo Quiero que trabajes Para mí De tiempo completo Es tiempo De dejarla Yo no quería Porque creía Que Dios No podía sostenerme Él permitió Que yo entrase En una depresión Profunda De dos años A tal grado Que aborrecí Mi propia vida Estaba encerrado En un cuarto Viví encerrado En un cuarto Dos años Prácticamente Llegué el momento Donde este libro Cuando lo leía Yo Ante mis pocos Congregantes Temblaba Temblaba Y no podía Coordinar Las ideas Y una vez Tuve que bajarme Del púlpito Creí Que era el final Del ministerio Dios Dios me llevó Contra la pared Y Dios Me dijo O me sirves O me sirves Y yo entendí Que tenía Que servir Y no solamente Me rendí Sino vendí Mi empresa Quemé Las yuntas Todo lo que tenía Y se lo sembramos Para comprar Nuestra escuela De misiones Pero el hambre Es profunda Cuando Dios Te lleva A una profundidad El hambre Dice la escritura Estos dos versículos Son profundos Solamente un hambriento Puede entenderlos Cuando yo empecé A entender Estos dos versículos Y empecé A estudiar La vida De un siervo Te das cuenta Que la vida De un siervo Es literalmente Ese animal Vive Escucha bien Ese animal Vive Vive en las montañas Su fortaleza Está en las montañas Su seguridad Está en las montañas Su comodidad Está en las montañas Él es fuerte Él es capaz Él nunca dejaría Las montañas Allá hay Allá hay corrientes De agua En las montañas Porque allá Nadie lo atrapa Las fieras No suben Hasta arriba No hay quien Pueda perseguir A un siervo En las montañas Él no baja Pero llega el momento Del invierno Y a veces Los inviernos Son crueles A tal grado Que llega el momento Donde dice Dicen Los que estudian La vida animal Que ese Esas montañas Se congelan Fuertemente Tan violentamente Que tardan Mucho tiempo Los inviernos Y se descongelan Lentamente Pero el siervo Mientras Está desesperado Porque sus ríos También se congelan Sus corrientes De agua También se congelan Y empieza A escasearle El agua A tal grado Que su seguridad Que su confianza Que su fortaleza Es quitada Y él sabe Que le queda Un camino Y es bajar Al valle Pero él sabe Que abajo En el valle Es débil Es cazable Es frágil Lo van a cazar Lo van a matar Pero él decide O morir En las montañas Congelado Y muerto De sed O bajar Y arriesgarse Y morir Por un depredador O cazado Por los hombres Él tiene que bajar Y cuando él decide Bajar Él abandona Su fuerza Él abandona Su seguridad Él empieza A abandonar Y aunque Él baje Silenciosamente Su olfato De animal Empiezan a olerlo Todas las fieras Pero él Empieza a buscar El agua A él no le interesan Él tiene Saciar Él busca el agua Porque él sabe Que el agua Es su única Seguridad Es su única Fuerza Porque sabe Que ahí va a perder El rastro De los animales Que lo persiguen Pero segundo Se va a saciar Y se va a llenar De fuerza Y cuando no la empieza A encontrar Porque no conoce El valle Él empieza A bramar Y empieza A emitir Un sonido Que es como Un alarido Porque bramar Es sencillamente Si la traducción Es Es como Un gemido Es como Un alarido Escucha bien Cuando la gente Empieza A sentir A gemir A levantar Sus alaridos Es porque Empieza A tener Sed Ese siervo Empieza A gritar De una manera Desesperante Que Que se ha Contado Historias De que De que Las guardias De seguridad En las que Cuidan los valles En las montañas Dice Que creen Que están Matando Gente Y salen Y encuentran Ese animal Tirado Desesperado Gimiendo Casi Desmayando Por agua ¿Has visto Cristianos Que desmayan Por agua? ¿Has visto Personas Que desmayan Por Dios? Casi No Pero a mí Me tocó Ver Hace Unas Unas Semanas Atrás Gente Que Hambreaba A Dios Arrastrándose Gente Anciana Me di Cuenta Que Dios Estaba Empezando A dejar Caer Un hambre Sobre La tierra Sobre Todas Las naciones Vía Coreanos Japoneses Vía Hombres De Diferentes Partes Del Mundo Empezar A Tener Hambre Gritaban Ellos Desesperadamente Por Dios Pero hay Una iglesia Cómoda Que no Quiere Nada Hay Una iglesia Como la Iglesia De la Odisea Que se Cree Que está Rica Pero está Pobre Hasta que No se Incomoda Este animal El Espíritu Santo Me dijo Que representa Cristo Cristo Dejó Su fortaleza Al cielo Dejó Su seguridad Al cielo Y el Decidió Bajar De su Montaña Y bajó A esta Tierra A ser Muerto Por los Hombres Si el Dijo Al morir Tengo Sé Tengo Sé Tengo Sé Iglesia Yo sé Y oré A Dios Porque yo Iba a dar Otro Mensaje Pero yo Le dije Señor Yo quiero Lo que Tú Quieres Y yo Estoy seguro Que aquí Hay gente Que está Empezando A despertar Y que Se siente Desesperada Si tú Estás Desesperado Y quieres Voy a hacer Dos Llamados A los Hambrientos Sal De tu Lugar Corriendo Y ven Para acá Y dile Señor Yo quiero Yo tengo Hambre Y sé De ti Ven Corriendo Ven Corriendo Ven Corriendo Como el Siervo Y dile Señor Yo quiero Empezar A bramar Díselo Y voy a orar Por los Siguientes Los que no Tienen Hambre Y sé Dile Señor Sinceramente Dile Señor Yo no Tengo Hambre Pero quiero Empezar A tener Hambre Incomódame Quiero Bajar De mi Seguridad Pero si Tú Pasaste Yo te Voy a Invitar A que Levantes Tu Voz Que Levantes Tu Voz Que Levantes Tu Voz Vamos Como el Siervo Como el Siervo Como el Siervo Como el Siervo Vamos 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 Hay aquí Algún Siervo Hay aquí Un Siervo Hay aquí Un Siervo Y va a Poner Un Hambre Increíble Mañana Tras Mañana Despertaré Tu Oído Dice Señor Tendrás Una Sed Que No La Soportarás Una Sed Y Un Hambre De Dios Hambre Y Sed De Dios Calderón Hambre Y Sed De Dios Hambre Y Sed De Dios Iglesia Mujeres Hambre Y Sed De Dios Quizá Quizá Tu depresión Dios Está Hablándote En tu depresión Dios Está Hablándote En medio De tu depresión Dios Está Hablándote Si tú Pasaste Si tú pasaste Si tú pasaste Amén Ablándote Que Amén Gracias.